Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. Pedagogía General se imparte en el primer ciclo de la carrera de Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, que forma parte de las materias genéricas y tiene una valoración de seis créditos académicos. La Asignatura de Pedagogía General tiene como objetivo central propender por el desarrollo de la investigación sobre las teorías y modelos pedagógicos como sustento de los procesos de la práctica docente del educador en el ámbito educativo, familiar y comunitario, insertar al educador en la práctica de la reflexión y juicio crítico que le permita asumir los postulados de las nuevas tendencias pedagógicas. Los inicios del siglo XXI muestran los grandes cambios que se han producido en la sociedad, en la ciencia y la tecnología en el ámbito mundial, aspectos que están incidiendo en el comportamiento de la sociedad globalizada y consecuentemente en nuestro país. El Ecuador posee unas características sociales, económicas y culturales diversas y limitadas, si se comparan con el desarrollo de las naciones del primer mundo. En este contexto surge la necesidad de que las actitudes y prácticas educativas de los profesores, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deban ser innovadas, en relación con los cambios que demanda el mundo de hoy, acción que debe estar sustentada en los conocimientos de la pedagogía general. Con este preámbulo, lo invito a la revisión detenida de los contenidos propuestos en esta asignatura.